Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carmen, soy parte de esta bonita familia que está conmigo, los míos. Quiero compartirles con ustedes que nuestra misión es a partir desde nuestra familia hacia las otras, hacia aquellas que están un poco perdidas, a las que tratamos de encaminar, porque todo eso es un proceso que se hace. También trabajamos con niños, con jóvenes, que también es parte de nuestra misión y en este mes misionero queremos invitarles a compartir esta gran aventura que nos lleva a conocer más a Dios y a unirnos más en familia. Yo soy Gabriel Guzmán y soy parte de lo que es esta familia misionera en la cual nos dedicamos a guiar a jóvenes hacia el buen camino y que puedan estar más cerca de lo que es Dios. Tu vida es misión. ¡Anúncialo!